Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esto depende del momento en el que estés viendo este vídeo, ¿bien? Ok, en este vídeo particularmente veníamos a ver, vamos a hablar un poquito de... Hoy subí otro vídeo más en la página, ¿bien? Bueno, lo mismo, un vídeo también de minutos. Como ya escribo, ya expliqué, la idea de hacer esos vídeos un minuto y subirlo a la comunidad es que ustedes tengan una vista previa, una cosa así. Y bueno, después, la idea sería que en este caso, si el vídeo explica, donde explique esos componentes, estaría acá en mi canal, básicamente, ¿no? Bueno, es como una forma de traer gente a mi... Atraer un poquito más de contenido, a traer un poquito más de gente a mi canal, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a ver, particularmente, es que... En ese otro vídeo, ese vídeo que yo subí, hice un ensamble para juegos AAA, con 1080p, por unos 20.000 pesos, más o menos, ¿bien? Entonces, lo que se me ocurrió ahora es que me puse a buscar, vamos a ver, dos ensambles por la misma calidad, para más o menos el mismo precio, ¿bien? Y vamos a ir viendo, o sea, características similares, digamos al caso, ¿bien? Este ensamble, que es el primero, que yo publiqué, es utilizando una máquina que ya está bien ensamblada, básicamente, y en este caso, este otro sería con todos los componentes elegidos de A1, básicamente. Esa sería la gran diferencia. Estamos hablando de un... Vamos a ir viendo particularmente las diferencias. Bien. El primer modelo. Ahora, este particularmente lo vamos... Ya que estamos, lo vamos a ver directamente desde el vídeo, ¿bien? Para yo, y particularmente voy a ir explicando algunos de los componentes. Bien, vamos a explicarlo aquí. El primer componentes que tenemos, como ven, es una máquina recertificada, ¿bien? Que es una máquina T3500, de marca Dell. Tiene un procesador Xeon 3550, acá, que es... 3550, perdón, que es un procesador de 8 hilos, o sea, 8 threads y 4 cores, ¿bien? Y la máquina, por defecto, trae 4 GB de memoria. Vamos a seguir viendo. El vídeo dura... Este caso, dice el vídeo que dura un minuto exactamente. ¿Bien? La madre particular... O sea, en este caso, la gráfica que pusimos es una gráfica OCPC, de 4 GB. ¿Bien? Es una RX 580 de 4 GB. Aquí tenemos las características. OCPC, Forza, que es la marca. 2.304 stream processors. 4 GB de memoria de DDR4. 4 GB de VRAM. Un bus de datos de 256. Una velocidad de reloj de 1.257. Y con un bus de 1.340. ¿Bien? La velocidad de la memoria es de 8.000. ¿Bien? 8.000 mhz. En este caso, ya utiliza un conector de potencia de 8 pines. Y vamos a seguir viendo. Agregamos 4 GB más de memoria, ya que particularmente 4 GB a mí me pareció poco. Entonces, agregue 4 GB más. ¿Bien? Aquí no puse... No tiene el precio bueno, pero son 26 dólares que vale esa memoria. ¿Bien? Elegí una fuente, en este caso, Cooler Master MWL 80+. ¿Bien? Que es una full range de 600 W. ¿Bien? Tiene un conector de 24 más 4. Tiene un conector de 4 más 4 para spines. O sea, para las MADER. O sea, la MADER, nosotros normalmente, las MADER más económicas, usan un conector de 4 pines. Ahí hay otros que utilizan uno de 8. Entonces, por eso es que particularmente nos dicen que es de 12 V, 4 más 4. ¿Bien? En este caso tiene dos conectores P6 y SPRES de 6 más 2. ¿Bien? O sea, de 8, básicamente de 8 pines. Bueno, tiene 6 conector de SATA. Tiene 3 conectores para periféricos, que serían los conectores comunes. Que serían para BIDA, por ejemplo. Y un conector floppy. Que es el que se utiliza para los discos. Para los discos, no, perdón. Para las disqueteras. ¿Bien? Bueno. Y ahí estaríamos. Bueno, la idea es que, bueno. Vamos ahí. Como ven, lo hice un poquito diferente ayer. ¿No? En este caso, Ensamble Juego, AAA. Ahí está. Y la gracia es que aquí particularmente puse el logo de mi canal. ¿Bien? O sea, para que vaya a mi canal. ¿Bien? Esta sería la primera. Este es el primer ensamble, que sería este de aquí. Entonces, por eso es que lo percibí bastante rápido. Ya que tenía, en este caso, yo tenía el videito de un minuto. ¿Bien? Esto es los componentes básicos que tenemos. Ahora particularmente, los que nos quedaría. Bueno, en este caso nos quedaría. El tercer llamado queda así. Bueno. También el DEL. Igualmente yo este, este, esta página, o sea, este documento yo se los voy a dejar en la descripción del video. ¿Bien? Entonces vamos a venir con el otro modelo, otro ensamble que es un poquito, ya utilizando componentes actuales. ¿Bien? La base de este ensamble es una Mother H3DS. ¿Bien? En este caso es un modelo mini TX. Perdón. Micro ATX. Es un modelo más de lo bastante pequeño. ¿Bien? Que tiene para dos memorias, soporta octava y nueva generación. Tiene un conector únicamente de 16X y uno de 1X. ¿Bien? En este caso, PC Display, ambos son PC Display, este es 3.0 y este es 2.0, ya me equivoco. ¿Bien? Tiene sonido, bueno. Tiene un audio 7.1 y dos apretidos. Bien. Este es un modelo muy, muy básico. Es, de hecho, el más básico que vas a encontrar de H3DS. ¿Bien? Incluso el tamaño. ¿Bien? Y como vemos aquí, lleva un conector de 4 más 4. ¿Bien? Un conector de 8 pines, básicamente. Ok. El siguiente componente que elegí particularmente fue un procesador 21 Gold 5400. Es un procesador de 4 hilos y 2 núcleos. ¿Bien? Que no tiene un gran rendimiento, eso es cierto. Pero la idea era, como vamos a hacer un presupuesto bastante acotado, estamos hablando de 20.000 pesos. Y queríamos poner, en este caso, quería poner casi todo lo más posible en la gráfica. Particularmente me fui directamente a un procesador básico. ¿Bien? Particularmente aquí, lo que vendría a mostrar aquí, lo que me hice particularmente, dice cantidad de núcleos 2, subprocesos 4 y particularmente la velocidad que me pide es una tipo de memoria 2400. Que fue particularmente la que elegí, fue la que finalmente elegí, ¿bien? La memoria que elegí, en este caso, es una memoria de 8 GB a 2400, CL15, en este caso es una Kingston, ¿bien? Es una Kingston HyperX Fury. ¿Bien? Como vemos aquí, tiene una velocidad de 2400 en CAS 15 o 2193 en CAS 14, CL14. ¿Bien? Y bueno, en este caso tendríamos, para pedir XMP, uno que sería CAS 15, o sea CL15, lo mismo. Que sería igualmente lo mismo que la velocidad por defecto, básicamente. ¿Bien? Ok. En cuanto, en este caso, vamos a seguir viendo, a ver, a ver, a ver, vamos a poner para este lado. Esto sería la mother, y en este caso sería, ya mostramos el procesador y ya vimos la memoria. ¿Bien? En cuanto al gabinete, el gabinete elegí un gabinete muy, muy sencillo, que no lo tengo, no lo tengo aquí. ¿Qué era? Bueno, vamos a ver. Opa, 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 opa. ¿Qué era este? No, no era este. Bueno, pensé que lo había dejado en... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es este, este gabinete, que es un gabinete... Este es el importador, en algún momento no tengo abierto la cuenta. ¿Bien? Este es el gabinete, es un gabinete de marca Xtreme. ¿Bien? Vamos a ver la foto, es lo que me gustó particularmente del hecho de que tenga mide templado, o sea, que es totalmente ciego adelante. Y bueno, en este caso que la fuente vaya de la parte inferior, ¿bien? En este caso va aquí abajo, y está tapeada. ¿Bien? Está interesante, es algo sencillito, y está bien, tiene soporte para más microtex, o sea, perfecto, y tiene para 4 slots de expansión. Es un gabinete muy, muy básico, de una marca económica, ¿bien? Pero la idea era que no quería gastarme demasiado en el gabinete, no me quería gastar demasiado en el gabinete, y entonces me gasté, particularmente me gasté 36 dólares en el gabinete, nada más. ¿Bien? Ok, y el siguiente componente, ya que nos iría bien, nos iría quedando, a ver, vamos a ver, sería, ya vimos esto aquí, esto aquí, nos quedaría la fuente y el disco duro, ¿bien? Antes de pasar a la gráfica, nos iría la fuente y el disco duro, ¿bien? La fuente, la fuente, vamos a ver, la fuente, elegí una fuente, vamos a ver. Vamos a ver acá, fuentes, puse una fuente extreme, también, una fuente, que sería esta, ¿bien? 24 más 4 con un conector USB, ese sería esperes, ¿bien? Lo mismo, es, eh, una fuente muy, muy básica, realmente, por eso el precio, realmente. Eh, el precio son, bueno, vamos a ver acá, la fuente, la fuente, la fuente, 27 dólares. Se le podría poner esta otra, ¿bien? Se le podría poner al Cooler Master, sí, pero si nos llegamos, las diferencias son casi 50 dólares, ¿bien? Que en este caso, eh, vamos a venir acá, a la fuente, eh, la que vale 71 dólares, sería esta, en las que valen 75 dólares, sería esta particularmente. Que es la Cooler Master MW80 Plus, ¿bien? 80 Plus Bronze, ¿bien? Pero estamos hablando de que este modelo vale 50 dólares más, ¿bien? Entonces, si yo pongo, eh, si yo pusiera, en este caso, pusiera ese modelo, ¿bien? Este modelo de aquí, eh, se me iría, que vamos a probarlo, vamos a ponerlo, vamos a hacer el cambio. Copiar, vamos a pegarlo aquí, se me iría bastante más el presupuesto, se me iría a unos 20, casi 22, 21.500, ¿bien? Vamos a dejarlo de momento, vamos a dejarlo así, ¿bien? Eh, 21.500 pesos, igualmente estamos viendo ahí, 21.500 pesos, en este caso con una fuente, eh, no, te equivoqué, no era acá. Lo saqué en el gabinete, lo tenía que haber sacado aquí, que es en el... Bueno, ahí hay una diferencia, casi 22.000 pesos, ¿bien? Pero la idea en este caso es que vamos a tener, sí, un gabinete básico, más o menos, medio malucho, pero tenemos una fuente buena, ¿bien? Tenemos una fuente que a futuro nos va a permitir ampliar un poco más, ¿bien? Ok, eh, ¿qué más nos seguía quedando? Ya lo que particularmente nos seguía quedando sería la gráfica, ¿no? Eh, vamos a ver aquí, ya vimos todo, ya vimos, bueno, un disco duro, el disco, elegí un disco Kingston, ¿bien? Un, eh, un Kingston A400 SSD de 120 GB, ¿bien? Esto también lo mismo, esto se podría cambiar por un disco más grande, sí, se podría cambiar por un disco más grande, desde hace que un disco más grande, eh, sería un poquito más caro ya particularmente, ¿bien? Eh, la idea de este ensamble era, más o menos, acercarme a los 20.000 pesos, ¿bien? Entonces, hicieron unos cuantos recortes, ¿bien? Eh, poné un disco duro de, este es de 120, ¿no? No, de son 40, ¿por qué puse eso? Dos 40, son 120, 120. En este caso, mmm, de poncho la madre, control Z, son 120 GB, ¿bien? Que son más o menos unos 1.200 pesos, más o menos, ¿bien? Esto ya lo vimos todo, nos quedaría ya, lo único que nos quedaría, eh, sería la gráfica, ¿bien? La gráfica elegí esta, que es una UCPC, ¿bien? UCPC es una submarca de Forza, básicamente, es una marca de Tailandia, ¿bien? Eh, en este caso tenemos un, una gráfica de, una RX 580, perdón, de 4 GB, de R5, un bus dato de 256 bit, ¿bien? Con doble refrigeración, ¿bien? Y un teórico de 6.2 teraflops, básicamente, ¿bien? La velocidad, este es el reloj normal, de 1360, y bueno, en este caso tenemos una memoria efectiva de 7000, ¿bien? Este sería, particularmente, sería el último componente que ya elegí, que sería la gráfica, ¿bien? Ese ensamble, más o menos, ya le iba, con el cambio, en este último hicimos, de la fuente, por tener una fuente un poco mejor, quedó en unos 21.821 pesos, ¿bien? Digamos de esta forma, 22.000 pesos, ¿bien? Aquí también estaría el costo de ensamble y de instalación, y que en este caso sería, llevaría Windows 10 64 bit Pro, ¿bien? Y juegos y, programas y juegos instalados, listos para usar, ¿bien? Ahora venimos para aquí, vamos a ir cerrando un poquito el video, y en sí mismo era eso, era mostrarles un ensamble, dos opciones de ensamble, la primera era utilizando una máquina ya pre-montada, en este caso una pre-ensamblada, que es de marca Dell, ¿bien? El ensamble primero, en primer pedido, este primer ensamble quedó en 20.000 pesos, 19.769, básicamente, en torno a 20.000 pesos, y el otro ensamble, ya con componentes nuevos, ¿bien? Una máquina para iniciar, vamos a acaso, una máquina gaming para jugar a 1080p sin ningún problema, ojo, ambos ensambles no son para jugar a 1080p en ultra, ¿bien? ¿En algunos juegos vas a poder jugar en ultra? Sí, no, en todos, seguramente en algunos vas a poder jugar en 1080p en medios o en altos, ¿bien? La idea, claro, en este caso la idea no es jugar a todo en ultra, ¿bien? Sino que poder jugar a 1080p en un rango de una calidad gráfica buena, ¿bien? El detalle en este caso sería por la gráfica, la gráfica es la versión de 4 GB y no la de 8, ¿bien? Con la versión de 8, ¿bien? Seguramente sí vas a poder jugar bien a casi todo en ultra, ¿bien? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.